Mi agradecimiento a la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad por elegir Córdoba, por elegir Andalucía para celebrar su décimo séptimo congreso y saludar a los expertos de más de 60 ciudades de una treintena de países que hoy han tenido y tenemos el honor de que nos visiten. Gracias de corazón por elegir Córdoba, por elegir Andalucía, para explicitar el papel protagonista que asumen las ciudades patrimonio de la humanidad como promotoras de cambio que deparen ciudades que tienen que ser más accesibles y con ello dais ejemplo también a todo el mundo. Y evidenciáis también que el patrimonio histórico está más vivo que nunca y puede también ser punta de lanza sobre la que construir espacios compartidos habitable y sostenido.